El exfiscal Gustavo Moreno se comprometa a continuar colaborando con la justicia colombiana para poder establecer todos los responsables de este grave escándalo de corrupción que salpicó a tres exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia y a uno actual que se encuentra en licencia. Será este jueves que la sala penal de la Corte Suprema de Justicia se reúna sobre las 8 de la mañana para entrar a debatir esta petición que elevó el gobierno de Estados Unidos de extradición en contra del exfiscal Gustavo Moreno y del abogado Leonardo Pinilla. En este punto Noticias del Mediodía conoció este proyecto de fallo y allí se da vía libre. Se conceptúa favorablemente esta solicitud de extradición al considerarse que Moreno solicitó acogerse al trámite de extradición simplificada para hacerlo aún más rápido. En este punto también el magistrado solicita que se tenga en cuenta que Moreno deberá continuar colaborando con la justicia ya que se adelantan tres investigaciones contra congresistas implicados también en este escándalo de corrupción. Se espera que también se debía libre a la extradición del abogado Leonardo Pinilla ya que ambos son solicitados por Estados Unidos por el delito de conspiración para lavados activos. Es toda la información desde el centro de Bogotá, Paola Santofimio, Noticias del Mediodía.